En la comisaría de Morales, es una conversación... Carlos Ríos Arce, quien fuera coordinador de las juntas vecinales, señaló que los mototaxistas cívicos no forman parte de las juntas vecinales. Más bien, fueron creados desde el año 2008 para apoyar y convertirse en el brazo derecho de la Policía Nacional del Perú, ante cualquier hecho delictivo que se podría registrar en la ciudad. Ríos Arce, manifestó que hace 15 años juramentaron a más de 1.500 integrantes de las juntas vecinales, también los denominados mototaxistas cívicos, grupo que fue formado en la comisaría de Morales. De esta manera, Tarapoto fue parte de un plan piloto para el trabajo articulado entre policía y sociedad civil, aseguró Ríos Arce. Mire usted, es todo un historial que nace en el 2008 en la comisaría de Morales. Es una conversación natural que teníamos en su momento con nuestro amigo Daniel Sala Meléndez, comisario del distrito de Morales. Ahí nació la iniciativa de crear, de organizar a los motocarristas cívicos, casi como una suerte de brazo, de auxiliar para las juntas vecinales. Porque creíamos necesario que también a este importante grupo humano se les organice, para que ellos puedan darnos información relevantes con relación a temas delictuosos que se venían dando en su momento en diferentes barrios de nuestra ciudad. Efectivamente, así fue. Por eso nosotros les hemos otorgado el nombre de motocarristas cívicos, pero también habría que hacer mención que los motocarristas cívicos no están considerados dentro del manual de organización y función de las juntas vecinales. Por lo tanto, es una iniciativa local, una iniciativa doméstica, diría yo, porque nació justamente en esa comisaría de Morales. Más o menos con 150 motocarristas cívicos comenzamos. Sobre los paraderos de mototaxistas que existen en la ciudad, son las autoridades municipales que dan el permiso para elaborar de manera coordinada, porque más allá de brindar servicio, son apoyo de la policía y autoridades. Mira, en la estructura orgánica, en la macroestructura orgánica de las juntas vecinales, de acuerdo al manual, no existen los motocarristas cívicos como junta vecinal. Son motocarristas cívicos de apoyo a las juntas vecinales y por ende a la Policía Nacional de Perú. Son, mejor dicho, nuestros hijos, hablando de términos coloquiales, para las juntas vecinales. Ellos no son juntas vecinales, son organizaciones de motocarristas que han sido invitados a formar parte del trabajo de prevención de delitos y faltas que se podría dar, pero de apoyo, reitero, de apoyo a las juntas vecinales. En ese sentido, en ese marco, en esa dirección, con ese destino ellos caminan aquí en la región. ¿Los motocarristas pueden hacer paraderos así en cualquier empresa y entidad? Los motocarristas pueden hacer paraderos siempre y cuando cuenten con el permiso, en este caso del ente correspondiente, la municipalidad del sector, pero a través del área de tránsito. Ahí nosotros no tenemos nada que hacer. ¿Y qué es la propia Policía? Porque es competencia municipal. Yo desconozco, quiero motocarristas, todos están formalmente legitimizados para trabajar en espacios que la municipalidad controla a través del área competente.